Música Música Y ahora tenemos a los grupos del valedor Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Entremendo! ¡Rapitanes! ¡Atlantis! ¡Y sangre chicana! El zafarrancho no era esperado tan rápidamente y aquí está. El mundo fantástico, limpios contra rudos. ¡Salves el que pueda, Miguelito Linares! Así es la eterna lucha del bien y el mal, amigos de Televisa. Esta es la batalla semifinal. Este es Tritón. Pero ustedes Atlantis aquí en Problemas con Sangre Chicana, apoyado por Emilio Charles Jr. Bueno, pues no sé qué opines, Andrés Maroñas, pero mucho cuidado con la tercia ruda. Si a esta tercia la mantienen, ¡cuidado! Sangre chicana, Emilio Charles y la bestia salvaje. Es una tercia de experiencia, es una tercia que justamente, como tú señalas, Miguel, promete esa tercia, es en verdad de bandoleros, amos del mal, de la destrucción, llenos de rencor, de coraje, y ya lo están demostrando en esta primera caída. Y por el bando de los técnicos aparece también una tercia llena de juventud, de grandes anhelos, una tercia que también puede hacer historia en la lucha libre. Pues estos rudos poniendo aquí, en esta lucha, poniéndola de real y auténtica rebambalamba, ahí vemos a ese bestia salvaje, castigando duro a Tritón. El referee, tratando de imponerse ante este bestia salvaje, que está sometiendo a Tritón. Ahí los vemos, una desesperación, tratando de calar el pelo, y sin embargo, no deja de castigarla de este salvaje. Aquí trae Atlantis, es Emilio Charles Jr. Y arriba del cuadrilátero, Sangre Chicana, solamente observando la acción abajo. Nuevamente, es este Emilio Charles quien sube al cuadrilátero Atlantis, que está siendo castigado severamente ahora por Sangre Chicana, Miguel. Un Atlantis, Borarca, universal de peso bello de la RWA. Pero en el otro bando, está el Borarca, del Consejo Mundial de Lucha Libre, también de la viva división, este, que es bestia salvaje. Aquí está Oro, este metálico que está recibiendo la gran oportunidad, en una batalla semifinal, ante tres auténticas fieras del cuadrilátero. Oro debe aprovechar esta que es su gran oportunidad. Emilio Charles, por cierto, con una larga cabellera ahí a la gloria Trevi. ¿Y qué me dicen de la cabellera de Sangre Chicana? Otras cabelleras más cotizadas del pancraso mexicano. Espaldas planas contra Tritón. Y la pasada de Emilio contra Oro. Vamos a ver qué hace Emilio. Bueno, pues, la pasada de frente en todo lo alto, la vuelta de campana. Va por él, el amo del escándalo, Sangre Chicana. Le aplica un candado volador. Vamos a ver el vuelo de Emilio. Observen esto. La plancha. Desde la tercera y hacia el centro del cuadrilátero. Elivirado ya, Oro. Una primera caída. Una primera caída para la tercia ruda. Por ahí la risa irónica. De Sangre Chicana, la risa sarcástica. Observen ustedes en qué condiciones han quedado los técnicos, los consentidos de la afición. Vaya ritmo, vaya fortaleza. Estamos en la base de la repetición. Un centón de la becha salvaje. Rápidamente se va al toque de espaldas contra Tritón. El conteo del Güero Rangel. Tres segundos. Ingresa a la Oro. La patada de Emilio Charles. Vean ustedes. Ni para el arranque. La verdad, es una tercia muy poderosa. Llena de rudezas, de fuerza, de maña. Tienen todo lo rudo. La planta espectacular de Emilio Charles. Las espaldas claras. Tres. Fuera. Y estamos llevándoles a través de Televisa la mejor lucha libre del mundo. La planta espectacular de Emilio Charles. Rápidamente se llevan los rudos la primera caída. Hay que reconocer que los vuelos fueron sensacionales. Estupendos como este. Volando así, no se va más que a la última salida en hombros. Fantástico fue. Este vuelo olió a corona, a funeral y a ofrenda, compañero Maroñas. Fue la primera caída marqués efímera. Que pues nunca atacaron, nunca les dieron tiempo de montar en su caballo a los técnicos. No pudieron enseñar lo que ellos saben. Los destrozaron rápidamente. Vamos a ver qué es lo que pueden inventar rápidamente en esta segunda caída. El público está desesperado, está nervioso, está viviendo las emociones al filo de la butaca. Bueno, pues únicamente deben salirse de ese ritmo los técnicos. Imponer condiciones a base de velocidad. Lo domina bien oro. Esa lucha espectacular, lo mismo que Tritón. Y bueno, pues ya conocemos la técnica, la habilidad, la experiencia del ídolo de los niños que es Atlantis. Lo digan, ha hecho salvaje a oro. El metálico. En esta gran oportunidad. Pero la verdad que le está tocando, pues bailar con la más fea. ¡Ah, qué tercer angelito! Esos rudos. Dar ustedes a oro. En muy malas condiciones abajo del cuadrilátero. Cuando aparece Atlantis, estos hombres mantienen una rivalidad de muchos años. Atlantis es el actual monarca. Pero Emilio ya ha ostentado ese cinturón de la NWA. Aquí veíamos la cara de furia con que castiga a este Emilio Chávez a Atlantis. No la ve llegar Atlantis. Y ahí está la reacción inmediatamente. El público prendido. Ahí un látigo que estaba poniendo Atlantis y lo robota para que se estrelle con la bestia salvaje. Un juego de cuero muy bien ejercitado por parte de Atlantis para sacarlo de esta forma con las tijeras. Ahora burla a Beca Salvaje para que con las piernas proyectarlo así. ¡El giro quebradora! ¡Otra quebradora! Y ahora sí que Atlantis trae su dotación para todos. Rodillazo, rodillazo al cráneo para este sangre chisana que se queda dolido. En el cuadrilátero nos va a buscar a Emilio Chávez al poste. Toma Chango Tubirote y acuérdate a dormir. Y le están poniendo la rebambaramba a los técnicos. Armándose ya de valor, poniéndole la disciplina. Aquí Camito. Este es Beca Salvaje proyectado ante el poste por este oro. Sacando la uña finosa. Estos técnicos. Allá va Emilio Charles. Cresco para la huida. Porque no la vio llegar. Ya no la quería conchón. Aunque se la vieran pelón a la escala aceptando, Miguel. Así es, efectivamente. ¿Cuándo estamos viendo ahora? Ya ustedes la pasada para proyectar a la bestia Salvaje. Han reaccionado ya plenamente. Recuperados ya los técnicos. En esta segunda caída. Ha cambiado el panorama, Andrés Maloña. Y la situación ha cambiado ahora en favor de los técnicos. La gente viviendo y apoyando a los técnicos que lo están haciendo sensacional. Se están viendo brillantes en esta segunda caída. No podían seguir dormidos en esta lucha. La situación es diferente, pero aquí no se tienen que confiar. Oro es muy novato para el amo del escándalo, Sangre Chicana. Así es el rudo de Paredón. Sangre Chicana. Andrés Richardson. Tiene anchas de triunfo. Oro va a la segunda. O mortal atrás. Lo sujeta en doble en el por Emilio. Esquiva el impacto de Sangre Chicana contra Emilio. Hay que estar muy atentos a este tipo de fallas, Andrés. ¿Por qué? Pero llegaban por ahí rumores de que la relación de Chicana y Emilio... ...pues no es muy cordial que digamos. Y luego con estas fallas... ...pues puede explotar aquí. Y en cualquier momento puede tronar este Sangre Chicana. Los dos son de temperamento fuerte. Tanto Emilio Charles como Sangre Chicana. Hasta el momento están haciendo una buena tercia. Acompañados por Bestia Salvaje. Pueden desequilibrar en cualquier momento. Pero llevando muy bien la lucha estos técnicos. Atlantis marcando el compás. Parte de los técnicos. ...y haciéndolo muy bien hasta el momento. Lo importante es saber si podrá conservarlo. Aquí está Tritón. ¡Eso! Ahora ante la Bestia Salvaje. Una tijera voladora lo saca del cuadrilátero. ¡Amenaza a volar Tritón! Ahí está. Todavía intentó golpear a Sangre Chicana. No lo esquiva Tritón. El que llegue es oro. Un tope ahí volador. Ahora falla. Es mucha la experiencia y la maña de Sangre Chicana. Se deja ver, aunque también la habilidad de este oro se está viendo. ¡Sale! Se estaba, se quitó ese Sangre Chicana y se estampa en la abuela de espalda. Después del salto mortal al frente que se aventaba oro. Se estaba fallando. Sangre Chicana se quitó. Aquí vemos a Tritón siendo cometido por la Bestia Salvaje. Se rinde. Aquí está oro después del salto. Oro quedó como inconsciente. Andrés, ¿qué son más cerca ahí de la acción? Sí, aquí estamos ya con el doctor que está atendiendo a oro. Pues fue un golpe, pues en verdad muy fuerte, que ha recibido. Ya también está el Güero Rangel asistiendo a oro. Rápidamente están aflojando el calzoncillo. Fue brutal ese golpe que se acaba de dar oro por las ganas de hacer lo mejor. Ya estamos ya con el doctor para preguntarle, doctor, ¿podrá continuar en la lucha oro? Sí, se está respondiendo ahorita. Bueno, pues ya fijamos las palabras del doctor Miguel. Bueno, pues ahí están las palabras del médico de RIM. Vean las condiciones en las que ha quedado oro. Falló ese lance ante sangre Chicana. Bueno, pues ese es el riesgo que se paga en la lucha libre. Vean eso, un mortal por encima de la tercera. ¡Ah, qué impacto tremendo! Y nos preguntamos nuevamente de qué está hecho los luchadores. Triunfo rudo en dos salidos. Bien, se han llevado ya en camilla a oro rumbo a la enfermería. Está cerca del cuadrilátero Andrés Baroña. Aquí estamos con Atlantis. Atlantis no se puede quedar así. Hay que chicarse un arte profesional. El tope es muy listo. Lo que queda más que la contracabellera. Con aquella de los suele juego. Va a ser la contracabellera. Y no va a los salidos. Se va con las manos en alto a todo el juego. Va a ser la contracabellera. Sin refere. ¿A quién le gustaría enfrentarse primero? ¿Sangre Chicana o a Emilio Charles? Bueno, aquí están sorprendiendo a Atlantis. Le llegan los dos. Sangre Chicana y a Emilio Charles. Aquí están cogiendo a Atlantis. Llega Charles. Solo quiere quitar la máscara. Lo que él quiera. Ahorita cuando él quiera. Bueno, pues ahí está ya las palabras de Atlantis. Está lanzando el reto sobre Emilio Charles. Máscara contra Caballera Miguel. Bueno, pues jugándose el pellejo ahí. Andrés Maroñas. A nivel de cuadrilátero. Las palabras de Atlantis. Ha sido un triunfo rotundo de los rudos. En dos al hilo. Por Televisa. La mejor lucha libre del mundo.